¡Oh! 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 En esta noche me quito el estrés Cuando contento Celebraremos porque las cosas salieron como quiero yo Yo no me quejo Ni cuando pierdo Porque en la vida pa' mí es un juego Me gusta vivir lo bueno Allá en el rancho me han de acompañar Buenos amigos Son elegidos con los dedos de la mano Los puedo comprar No me desfuego Cuido el camino Y pa'l trabajo no me echo pa' atrás Ante toda la humildad En los lomos de un caballo Aventuras que en mi mente se quedaron En el aire a veces me ven volando A violeta serrano me deja abajo Mi pasado fue discreto No me avergüenza decir de dónde vengo Con un whisky recuerdo los viejos tiempos Mi apada y mi nombre yo me lo reservo Soy nacido allá en el pueblo En los lomos de un No me avergüenza Lo veré Yo no me voy a – no me – no me he